Más información www.albertosanagustin.com 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 No tomé nada conmigo, o tomé mi vida. Quiero salvar mi vida. Eso es. Yo creo que me llevaría a cuatro cosas. Primero, el libro 100 años de soledad de García Márquez, para que el realismo mágico me acompañe durante la huida. Después, me llevaría mi guitarra para que yo podría producir mi propio realismo mágico y expresarlo en el exilio. Después, mis documentos de identidad, para que nunca me olvide de mi identidad. Y una foto de mi familia, del lugar donde nací, para que siempre me recuerde mis raíces. Pues siempre es difícil comenzar una nueva vida con nueva gente en un país diferente, en un continente diferente, pero pues creo que mi fortaleza siempre ha sido mi familia, mi hermana, mi papá, y pues mi mamá, que en paz descanse. y desde luego la oportunidad de haber seguido estudiando, que es una de las cosas que más me han gustado aquí en Colombia, haber seguido estudiando y estar ahora en la universidad. Buscaría ayuda en algún hotel, en algún restaurante, para que pudiera proveer la comida de ellos, que es la primera necesidad. ¿Cuál es el futuro que ha sido el futuro que ha sido el futuro? Pues mi futuro es mucho mejor que en Cuba, producto de que acá apenas llevo dos años, y gracias a que ya tengo papeles, la vida se me ha ido encaminando, ya tengo mi familia acá y el futuro pues es muy próspero. pero sí, todo depende de uno, del empeño que uno le ponga las cosas, pero bien, gracias a Dios, bien. Colombia me ha cogido muy bien. Sería muy difícil porque creo que en muchos países para ser o buscar para ser un solicitante de asilo o ser un refugiado en un país es muy difícil y pero necesitaré trabajo para sobrevivir especialmente con una familia, con hijos.